Ha habido elecciones presidenciales en Colombia y uno de los pensamientos que más deambulaba a lo largo y ancho del continente en el día de ayer es el avance de esta centro izquierda que se ha instalado con la victoria de Alberto Fernández en Argentina, con la victoria de Pedro Castillo en Perú, con la victoria de Gabriel Boric en Chile, con la victoria por supuesto de Gustavo Petro en Colombia, con la victoria también de Andrés Manuel López Obrador en México y los ojos miran a la próxima gran elección presidencial que acontecerá en el continente que son las elecciones en Brasil donde Lula da Silva va a medirse ante el presidente Jair Bolsonaro. Para profundizar sobre esto y hablar por supuesto también de lo acontecido con Don Phillips y Bruno Pereira, los dos el periodista y el indigenista asesinados en el Amazonas, temas muy ardientes que están teniendo la realidad brasileña. Vamos a conversar con quien es periodista también, es coordinador del núcleo del Partido de los Trabajadores en Argentina, Paulo Pereira. Hola Paulo, acá Esteban en Cítrica, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Puede ser que estés muteado, Pablo? Sí, perdón Esteban, sí estaba muteado, perdón. No hay problema. La costumbre, ¿no? Pasa, 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 pasa. ¿Cómo va? ¿Cómo venís? Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por el espacio. Como siempre, un gusto hablar con ustedes. Un placer que es nuestro, Paulo. Primero, voy a arrancar por lo último, porque bueno, vos también sos periodista y la realidad es que acá, a partir del laburo de gente como la de Juan Elman en Cenital, nos metimos en la historia de Don Phillips, en la historia de Bruno Pereira, periodista y referente indigenista del Brasil, Don Phillips británico él, que fueron asesinados en el Amazonas, un caso que ensombrece al Brasil. ¿Cómo te tomó esto? ¿Cómo lo adoptaste? ¿Cómo es esta desidia que hay en el Amazonas, que se ha vuelto una tierra de nadie desde el abandono de políticas públicas? ¿Cómo te tomó el caso, Paulo? Yo creo que a mí y a toda la comunidad brasileña, ¿no? Como todo, como, bueno, capaz la comunidad mundial, nos quedamos anestesiados, por así decir, ¿no? De una práctica, de una política que viene ejecutando gente con la más absoluta impunidad, ¿no? Yo creo que leía un artículo que decía, si pasa eso con gente tan experimentada, días antes, Bruno fue uno de los que publicó una nota en el periódico Folia de San Paulo, en una entrevista, que decía justamente sobre la dificultad de transitar en ese territorio, de cómo organizar esas peleas, esas batallas, o sea, con el apoyo de los pueblos originarios siempre, ¿no? En una construcción conjunta, ya hablaba de esas dificultades en donde el Estado, el Estado brasileño, sobre comando de Jair Bolsonaro, no actuaba, ¿no? O actuaba en contra, protegiendo justamente las ilegalidades que pasan en ese territorio, ¿no? Entonces, a lo que nos deja muy claro, y creo que a toda la comunidad brasileña y comunidad internacional, es eso, es la total omisión del Estado brasileño en proteger las personas que defienden las florestas, ¿no? En el caso específico de la Amazonía. Entonces, me quedo con eso, si se pasa esa ejecución sin ninguna investigación sincera, real, concreta, imagínate lo que nos está pasando con los pueblos que no tienen ninguna visibilidad en ese territorio, ¿no? A eso me parece que es la reflexión que tenemos que hacer. Totalmente. Siempre la causa indígena está tomando un protagonismo importantísimo en Ecuador, mismo en el sur de nuestro país, en Argentina, en Chile, también, bueno, en Bolivia ni hablar, donde el golpe de Estado fue un golpe anti-indigenista, fue sumamente racista, y por ahí interiorizarnos en la cuestión indígena en Brasil, no nos sucede hasta que ocurra un caso a nosotros de Argentina, digo, hasta que ocurra un caso como este. Un poco leía, ¿no? Te lo pregunto también, que este abandono sería como una especie de posición de no autodeterminación de los indígenas desde el gobierno de Bolsonaro y un avance contra sus derechos básicos. ¿Sería así? Yo costumbro decir que en muchos temas, en muchos temas, regresamos a los años 90, ¿no? En términos de retroceso de lo que vivimos en Brasil. Yo me acuerdo la ejecución, y fue también una repercusión internacional muy fuerte con la ejecución del asesinato de Chico Mendes, ¿no? Sí, Chico Mendes. Gran ambientalista histórico, compañero de Marina Silva, que fue ministro de Medio Ambiente de Lula da Silva, y me acuerdo de eso. Siento que volvimos a los 90, después de tanta construcción, porque no es una construcción solo del gobierno Lula, es una construcción de más de 30 años de los movimientos sociales, justamente de los movimientos ahí, de pueblos originarios, indígenas, riberiños, como se llaman, ¿no? Los pueblos que viven al margen del río, de tantas luchas, y ahora con ese gobierno se destruye todo ese armado de una estructura de Estado, de eso estamos hablando, ¿no? De tener el ICMB, o de tener la FUNAI. Yo voy a decir que Bruno era un funcionario público de la Fundación Nacional, que tiene que proteger a los pueblos originarios, que fue echado del gobierno justamente por las denuncias que hacía. Fue echado por el ex-juice Sergio Moro, eso es muy importante decir, ¿no? Cuando el ex-juice Sergio Moro asumía como ministro de Justicia de Bolsonaro. Entonces, es esa práctica de este gobierno asociado a las fuerzas económicas, que no son solo brasileños, eso también es muy importante decir, ¿no? Total. Hay intereses internacionales de grandes potencias que están ahí ocupando esos espacios y que no quiere una legislación soberana, no quiere Brasil legislando con soberanía sobre eso, porque fue lo que pasó en la construcción de los últimos 30 años, ¿no? Si aprobaron las reservas naturales, o sea, como reservas de protección ambiental, fortalecimiento de las instituciones como la FUNAI, ICMB y un montón de otras más, o sea, un protagonismo, eso todo soy el presidente Lula, la presidenta Dilma Rousseff, pero también con una construcción que venía muy fuerte de los movimientos sociales, ¿no? Que había espacio para ese diálogo. Eso todo no existe más en Brasil. Entonces, el resultado de eso en distintos sectores, no solo el del medio ambiente. El del medio ambiente es porque cobra ese protagonismo, que es la urgencia de lo que tenemos que debatir en el mundo, ¿no? Las respuestas urgentes de nuestras necesidades de protección del medio ambiente, y aún más cuando estamos hablando de la Amazonía, ¿no? Pero lo que vamos es, todo lo que estaba garantizado como una gran lucha de esos movimientos sociales, de los pueblos, del pueblo trabajador de esa región, de los últimos 30 años, está siendo destrozado, y sin ninguna vergüenza decirlo, ¿no? Bolsonaro, cuando electo, hablaba claramente sobre eso, que había que explotar la región de la Amazonía, y hay que abrir ese espacio para la minería, para la extracción del petróleo, para todo eso, ¿no? Bolsonaro no tiene ese discurso de destrucción del medio ambiente y de todo lo demás, porque solamente es un tipo asqueroso de la ultraderecha. O sea, eso también, pero es porque está protegido por los intereses del financiismo internacional, que tiene sus garras ahí en la Amazonía y en toda esa región, ¿no? Bueno, en Latinoamérica, en nuestras reservas, ¿no? Sí, 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 sí. Si miramos a Bolivia con su reforma del litio, miramos a México y hablamos de Argentina y todo lo demás, o sea, sabemos los intereses que están por detrás de eso, ¿no? Y esa gente no quiere la protección menos de los pueblos originarios, porque están ahí molestando sus intereses económicos, ¿no? Entonces, es realmente una ejecución de esas voces que pueden hacer algún eco de esas demandas de esos pueblos que están absolutamente abandonados. Clarísimo, clarísimo, Pablo. Pensaba acá también, digamos, sin llegar al extremo de lo que ha acontecido en el Amazonas, pero el río Paraná en Argentina está privatizado, se le llama Hidrovía, Sociedad Anónima, que es un nombre privado, de los 90, justamente hablabas de volver a los 90, y hasta hoy perdura esa estructura privatizada. Es Pablo Pereira, estamos escuchándolo, periodista, es coordinador del núcleo del Partido de los Trabajadores en Argentina, del PT, de Lula Silva. Pablo, es clarísimo como lo describiste, no solo porque sos militante, también sos periodista, y a los que nos gusta comunicar las tragedias y los asesinatos como los de Don Filipe nos pegan de una manera muy diferente, como también el de Bruno Pereira, por supuesto. Cambio de ángulo, un momento, Pablo, a un ángulo mucho más optimista, que es, por supuesto, la victoria de Petro en el día domingo en Colombia, y un poco, no sé si te pasó, pero hablando con amigos y mismo en las redes sociales, los ojos voltearon a Brasil como, si bien, bueno, está Ecuador, pero como, bueno, te toca a vos ahora, ¿cómo viste eso? ¿Cómo lo viviste? Las redes es el poder de síntesis que tienen los memes, ¿no? Son maravillosos, y había un montón de mapitas y cosas, ¿no? En Brasil hay un chiste que me gusta mucho que se llama, que se viene la URSA, la URSA, la Unión Soviética, exacto, de las repúblicas socialistas de América Latina, entonces hacen muchos chistes con eso porque justamente fue la familia Bolsonaro que hablaba y clavó esa expresión, y nosotros nos reíamos mucho porque para ellos ven comunismo en todos, ¿no? Ven fantasmas comunistas rojos en todos, de hecho, Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, salió a criticar la elección de Petro y a decir exactamente en ese sentido. Yo creo que ya mirábamos, solo para terminar, perdón, antes yo creo que hay algo de Bruno y de Don que hay que hablar, es que tenemos que sí seguir pidiendo justicia, absolutamente todos los momentos, y visibilizar eso, porque es la forma también de responsabilizar el Estado, entonces sí hay que pedir justicia por Don, por Don, Felipe y Bruno. Así como hay también por Genivaldo, que fue ejecutado por la Policía Federal y una cámara de gas, ¿no? Que transformó un auto en cámara de gas. Ahí eso decía que el Estado, que Bolsonaro habilita, es ese Estado de odio que está habilitado en Brasil, ¿no? En contra todo el pueblo. Y Petro, mira qué cosa increíble, ¿no? Si miramos Colombia los últimos dos años, yo me acuerdo de la última elección que Petro casi llega, ¿no? Y nosotros ya miramos y decíamos, uff, no puede perder, porque Brasil viene enseguida y todo lo que pasó, ¿no? Entonces para mí es increíble que Colombia, yo tengo algunos amigos colombianos que uno me decía una vez, hablando de dictaduras, ¿no? Nosotros tuvimos dictaduras muy fuertes, Argentina, Brasil, Chile. Y mi amigo decía, bueno, Colombia nunca necesitó de golpes de Estado porque la derecha siempre nos gobernó. Entonces no se necesitaba de golpes. Yo como que me llamaba la atención. Tener la esperanza de tener una vicepresidenta como Francia Márquez, una mujer negra, afro, que viene justamente con la agenda ambiental, que viene de los movimientos sociales, me parece algo realmente que nos da esperanza de que nuestras luchas sean escuchadas por el pueblo, ¿no? Después que el pueblo camina en ese sentido también, en esa dirección. Después la gobernabilidad, las disputas de poder, ese mismo financismo que nosotros decimos, ¿no? Que tiene tantos intereses, ya está operando. Hoy mismo decía que las bolsas de Bogotá, la bolsa de valor, no sé si se dice bolsa en español, perdón. Sí, sí, bolsa de valor, sí, sí, sí. Se devaluó un montón, el dólar se explotó, se fue a no sé quién. El mismo terrorismo financiero económico que lo hacían con Lula, que lo hicieron antes de Lula llegar al poder, y es eternamente esa disputa. Pero yo siento, y me parece que no es solo para la militancia, lo siento más allá, vos como decías, las redes sociales, me parece que es ese termómetro de que un poco de aire, un poco de respiro y un poco de cambio real en la vida del pueblo trabajador, que necesitamos un poquito de descanso, necesitamos de esos cinco minutos de respirar y decir, uff, ahora podemos seguir la pelea adelante, ¿no? Entonces yo siento que la elección de Petro, que no viene de ese momento de ahora, viene de una construcción, de la toma de calle, yo me acuerdo de las plazas de Bogotá llenas, el mismo proceso pasó con Boric, ¿no? La revolución en Chile, esa cosa, toda hora con la constitución, o sea, son resultados de procesos que la población ocupó las calles y pidió cambios reales en la estructura del gobierno. Yo creo que Petro y Francia vienen con ese aire de renovación en el continente, y que sí, es un aviso clarísimo, y yo creo, yo si fuera un Bolsonaro, por suerte no lo soy, estaría con bastante miedo en ese momento. Absolutamente. Es un hecho inédito en Colombia, un frente de izquierda asumiendo el poder, el caso de Francia Márquez que vos bien citabas, las elecciones brasileñas a la vuelta de la esquina, Pablo, y comenzando a concluir, lo que preocupa también, hoy leí el tuit de Eduardo Bolsonaro, donde mostraba un mapa que tenía simbología comunista en países que han elegido gobiernos de centro izquierdo progresistas, y que llamaba al elector brasileño a la responsabilidad de mantener fuera el comunismo en un mapa que señalaba a las Islas Marlinas Argentinas como Falkland Island, también como dato agregado para ver cómo piensa un Bolsonaro. Y preguntarte, repudiable realmente, transversalmente, digo, desde la izquierda a la derecha argentina tendrían que repudiar un tuit así, pero más allá de eso, vos mencionabas el caso de, se me escapa el nombre, del muchacho que la policía metió en una cámara de gas improvisada, Genivaldo, Genivaldo, exactamente, en el asiento trasero de un coche policial, de una patrulla, el caso de Don Phillips y de Bruno Pereira, de Mariel Franco, tantos casos de matanza, de violencia, del Estado cómplice, desde su brazo coercitivo, como es la policía, desde su inactividad o inoperancia, desde su complicidad neta, y preguntarte qué pasa con esa violencia que queda en la sociedad después de un gobierno como el de Bolsonaro, cómo lo observás, qué te preocupa, cómo se calma una sociedad con un gobierno tan violento tanto tiempo que por más que llegue a su fin, una raíz queda, una semilla queda, la política lo resiente, ¿cómo ves ese proceso? La única forma de librarnos, yo costumbro decir que el problema no es eliminar Bolsonaro de la sociedad brasileña, pero eliminar el bolsonarismo de la sociedad brasileña, ¿no? Un total desconocimiento de cómo funciona el Estado, de cómo funcionan las estructuras, para quién el Estado debe estar, para quién debe servir, ¿no? Qué pueblo y no las élites como lo viene haciendo claramente, ¿no? Para mí, y creo que vengo de la escuela de Lula, ¿no? Entonces lo escucho y lo replico porque creo en eso, solamente con más democracia, solamente con más participación y que una gran participación de la sociedad organizada, ¿no? Yo creo que hay que haber cada vez más fortalecimiento de los movimientos sociales, de las organizaciones de protección y defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, de... No es... Mirá que no es gratuito, ¿no? Que la agenda, la agenda de la ultraderecha, por lo menos en nuestra región, es la eliminación, justamente, de esas conquistas que nosotros en Brasil decimos civilizatorias, ¿no? Es eso lo que quieren derrumbar, justamente, son las conquistas de los derechos humanos, de una sociedad mediada por debates de distintos sectores, ¿no? En donde nosotros mínimamente queremos reducir la desigualdad. Ojo que nadie está proponiendo una revolución, lamentablemente, ¿no? Están proponiendo cambios, reformas, o sea, partir un poco eso es lo que habla Lula siempre, ¿no? Partir un poco la torta entre... Hay tanta riqueza en Latinoamérica. Yo creo que la única forma de derrotar ese odio que está tan tan latente, tan cercano de nosotros, es con más democracia, con más participación, con más ocupación de los espacios, porque siento que hay un agotamiento de la sociedad, pero un agotamiento de una sociedad altamente individualista que no participa en absolutamente ninguna de las construcciones colectivas que volviendo, ¿no? En los 90 tuvimos que hacer tantas, ¿no? Entonces, capaz por eso volvimos a esos momentos porque sentí que en algún momento nos desconectamos de esas agendas y hay que volver a retomarlas. Entonces, yo creo que la respuesta para esa familia, Bolsonaro, por ejemplo, es justamente más democracia, más participación y de toda la gente que ellos odian, ¿no? En Brasil nosotros decimos que quién va a derrumbar el bolsonarismo son las mujeres, las mujeres negras, la juventud, la población LGBT, cuya más, o sea, todo lo que ellos odian es justamente quién va a dar el voto a Lula y quién va a volver a gobernar. Ahora vamos a tener que nosotros volver a organizarnos como una sociedad que quiere seguir adelante y no permitir que ese sector que nos gobernó por tantos tiempos con un golpe de Estado vuelva al poder. Yo espero de la familia Bolsonaro y de Bolsonaro que tenga el mismísimo fin que la expresidenta golpista de Bolivia y de Yanis, ¿no? Años. Exacto. Mínimamente que paguen en la cárcel y no que se terminen la vida ricos con los bolsillos llenos como pasó con nosotros en las dictaduras en Brasil. Clarísimo, Paulo, como siempre esta conversación para tener este paneo que si vos no tendrías hablamos del Brasil, del pueblo hermano de Brasil y del continente en sí justamente en estas conversaciones tan fructíferas para arrancar la semana hábil. Paulo, gracias totales como siempre siguiendo de cerca las actividades del PT en Argentina y por supuesto en Brasil. Gran abrazo y nos estaremos hablando próximamente si te parece. Muchísimas gracias Esteban, muchas gracias por el espacio y como siempre Argentina tiene dado las demostraciones y el apoyo más fuerte de apoyo internacional al pueblo trabajador brasileño así que es muy importante no es menor el ataque de la familia Bolsonaro a Argentina es porque acá hay la resistencia más fuerte en el exterior. Te mando un abrazo. Otro, Paulo, muchas gracias. Gran abrazo a él, a Paulo Pereira, un otón, charla súper, súper completa con el periodista, coordinador del núcleo del partido de los trabajadores del PT en Argentina. La realidad es una persona que de primera mano nos ayuda a entender qué está pasando en Brasil a partir de un hecho en otro país como es Colombia y cómo repercute en el cono sur la victoria de Petro pero aparte de vuelta recomendar esta charla con Paulo sobre quién era Don Phillips y quién era Bruno Pereira el periodista y el referente indigenista asesinados en el Amazonas el laburo de Juan Elman en Sanital que también es muy piola conectar con Brasil es importante para entender estas problemáticas que a veces por el idioma por limitaciones de diferente tipo no obtenemos y que es menester seas periodista seas activista seas militante seas un simple curioso que está perfecto conocer profundizar y abordar vamos a ir a un corte musical después de esta gran gran charla con Paulo Pereira referente del PT brasileño acá en Argentina